Buenos días, ay, ay, empecé de antes, ¿no? Buenos días, buenas, a la mierda The fuck Buenos días Buenas noches Estamos en Nobili ¿Por qué voy super lagueado? Ay, ya sé por qué Ya, 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 ya Aguante la banda, aguante la banda Voy a ponerle pausa mientras Ok, por allá a lo mejor hubo unos segundos en que yo hablara O que solo se escucharan ruidos Sí, ¿por qué? Porque estaba poniendo a cargar la lava, güey Pero no veía una mierda, güey Como no veía una mierda, pues Tuve que ponerle pausa Porque está lejos de oro Ya quedó oro Ahora sí, güey Que es... Obilíder No sé si hice la presentación bien No, estuvo super random, bro God damn No puedo correr ¿Por qué no se ve animación de mis piernas, güey? ¿Por qué mi skin se ve rarísima, güey? No lo sé No lo sé Bueno, el caso es que tenemos que llegar al líder ¿Quién es el líder? Sabrá, Dios, güey Pero bueno Vamos Cagada Bueno, el líder gana ¿Quién pito es el líder, güey? ¿Quién pito? ¡Ey! Ratas Oye, si podía cortar O sea Tirarme por acá Y cortar Cortar distancia Ese es el líder Nadie me echó a su hobby ¿Cómo? Me la pela el líder, güey Así de huevos, güey Ya que empiece, güey Güey What the fuck Con mi skin No, no, no Yo no quiero ser líder Yo soy Yo soy medio manquillo, bro Por favor Que yo no sea líder Cagué 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 Pues no No soy No soy el líder Nice ¿Eh? ¡Ah! Ok, ok Ok, ok Ok, ok Oh, está cool este juego, eh Está cool este juego, eh Está super cool Está super cool este juego, bro ¿No? 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 Se cayó a la mierda el líder ¿Qué mierda es eso, güey? Como, ¿por qué lo puso, güey? ¡Qué fácil, no! Muy fácil esta onda, güey ¿Por qué no salta la banda, bro? ¿No saben hacer parkour o qué pedo? ¿Ah? ¿Saben hacer parkour o no saben hacer parkour? El líder me la va a pelar Así te lo... ¿Qué es eso? No sé qué es eso, bro ¿Qué es eso, bro? ¿Lo voy a agarrar? Una P ¿P de...? ¿Quién sabe, güey? Pero P de... Se acaba de caer el líder otra vez, güey No sé si puedo saltarme ¡Ey, ey, ey! No, eso es súper injusto Porque el líder está súper lejísimo Ah, pues no está tan lejos ¿Cómo quieren que lo alcance, güey? O sea, ah, ok Llega el líder Ok, ok Ok, 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 ok No sabía, no sabía, bro ¿Cómo se supone que llega allá? O sea, aquí Así, así 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 No, no te voy a dejar llegar antes Rata asquerosa Sí llegó antes Qué rata, güey Sí llegó antes, güey Qué rata, güey Qué rata, güey Segundo lugar, güey Qué asco, men Qué asco se ve ese segundo lugar allá Qué feo se ve ese segundo lugar allá Qué feo, güey Pues claro, güey Así hasta yo, men Pues no Así no No Pues no Qué asco, men Qué asco, bro Segundo lugar, güey Qué feo se ve eso, güey Qué feo se ve, güey Necesito un primer lugar, bro Qué asco, men Qué asco, men Si yo soy el líder, güey Le voy a poner hipercomplicada Espero No, men No, men No sé cómo subir, güey Saltar, saltar, saltar No sé, güey No sé cómo No sé qué pedo, güey Siguiente ¿Cómo? 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 No 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 Qué mierda No Ni yo sé qué estoy haciendo, bro Qué 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 mierda No Deja 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 What the fuck What the fuck Qué No, déjate La Q La Q La Q La Q Allá 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 No sé cómo subir, bro No sé cómo subir Cadén, bro No Qué What the fuck What the fuck No, no, no No te acerques, bro No No es malo acercarse Es malo acercarse, bro Estoy una mierda, ¿verdad? No 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 sé qué estoy haciendo Abajo Levantar Ah, ok Ok, 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 ok Así me estoy levantando, ¿no? Ok, ok Qué mierda Qué mierda Ahí se, güey Qué mierda Ahí se, güey What the fuck What the fuck, bro What the fuck Este sí llega, güey Sí llega Lo quería poner complicado, güey Pero lo puse súper fácil, güey Cáete, 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 por favor, cáete Nada, esto está súper easy, bro O sea No sabía, pero ya le entendí Ya le entendí, ya le entendí, ok Ya le entendí, pero ya le entendí Qué rata Qué rata, güey Ya le entendí, bro Ya le entendí Ok, ok No lo había entendido, bro, pero Ya, ya Ya quedó Le entendí Capiche, ya capiche, bro Ya capiche Qué asco, güey Qué asco La rata que me tocó Ya, ya capiche Ya capiche Ya capiche Ya capiche Ya, ya Quedó Entendí Pero así Súper entendido, bro Está cool el juego Me gustó, güey Me gustó O sea Poquito entendí No mucho No mucho realmente, güey Poquito entendí A ver Quién es la rata Y el líder Si me toca volver a hacer What the fuck ¿Cuánto es quién, güey? What the fuck ¿Qué le pasó? ¿Por qué se murió? ¿Quién es la rata del líder? ¿Hola? ¿Hola? ¿No aprendo a saltar o qué? No, no se acerquen, por favor Se murió What the fuck ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se volvió? What the fuck Se cambiaron de líder, ¿verdad? Cambió de líder, ¿verdad? ¿Ahora yo? ¿Ahora yo? What the fuck 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 The fuck ¿Qué pasó allá, güey? Eso es su... Ahí está, ándale, rata Ándale, rata Eso es súper injusto, güey Gané Pues fue súper justo eso, güey Fue súper justo eso, realmente, güey Súper justo, güey Nadie me venció, güey Obviamente, ¿quién me va a vencer a mí, güey? Nadie, güey Nadie tiene esa capacidad ¿Qué? No sé qué pasó allá, güey Súper raro todo, güey Pero, men Yo soy el más pro ¿Eso es mi...? ¿Eso es el lobby, no? ¿Sí, no? ¿O cómo? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿O sí? ¿O no? Ay, la rata Ay, la rata No puedo ir Qué asco, men Qué asco, men Todavía no puedo ir En tres, dos, uno Quedó Pero la rata ya tiene experiencia Armando esto, güey O sea, yo no, güey No veo una mierda, güey Qué asco Qué asco el que iba enfrente de mí, güey Qué asco el que iba enfrente de mí, güey No veo una mierda, güey De verdad, güey Güey, qué cool está esto, eh Pero qué pedo, güey, eh Igual te digo qué pedo What the fuck Casi no llego a ese, men ¡Ey! 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 ¿Qué está pasando, pana? ¿Qué está pasando? Esta flama, eh Esta flama, eh Espérate, güey No te creo, men Es, es, es imbécilo O, o, es que O qué pedo, güey ¿Es imbécilo o qué pedo, man? ¿Es imbécilo o qué pedo, bro? ¿Eres tonto, güey? ¿O qué pedo, güey? ¿O nos lo querías dejar? Sencillo, güey O sea Literalmente te regalaste tres veces, bro Tres veces, pero aquí, güey Pasa, güey O sea, la banda pasa, güey Ahí No toques los huevos, bro O sea No toques los huevos ¡Qué rata, güey! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata, men! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! Güey, no había visto una rata tan grande, bro ¡Qué rata, bro! ¡Hala, hala, hala! ¡No, men! ¡No, men! ¡Qué asco! ¡Qué asco, bro! ¡Qué asco, bro! ¡Na, na, 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 bro! Bueno, pues hasta aquí sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Y pues básicamente eso ¡Qué rata, güey! Esto fue... Esto estuvo muy feo, bro ¡Adiós!